El pasado sábado cámaras de vigilancia captaron el momento en que el obrero que elabora para el ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís fue atropellado y dejado abandonado. Ramón Domingo fue cuestionado este martes, exige ayuda del conductor aún no identificado. Ese chofer yo le pido que venga a ayudarme, que cubra con los gatos de aquí, porque yo tengo una familia de tres hijas, hay demás, usted ve allí la más chiquita es falsémica, y yo no tengo que darle, la otra cuando se queda aquí, si los hermanos de la iglesia no me traen algo, usted sabe que aquí además dan algo para el que está herido, pero yo le pido ahí que venga por aquí y que dé la cara y que cumpla con sus responsabilidades. A mí me van a operar de la cadera, me van a poner hierro, un disco, y de ahí, entonces tengo que esperar un proceso como mínimo de seis a un año, postrado en una cama como estoy aquí, que pase por aquí a ponerse en acuerdos y que pase por aquí a reservar, que ya el médico esté esperando a la oposición de él, del dinero para comprar los clavos. NTN, Joanny Paulino.